¿Aún tienes ese Walkman ahí? Siempre. Déjame verlo. ¿Qué tiene? Esa cinta que tú me diste. Realmente estarás deprimida sin mí. Cállate. Deja eso, sígueme. ¿Qué hacemos? Ya verás. ¿En serio? Ven. Trae tu trasero. Esto es tan estúpido. Vamos. Ven, ¿qué pasa? Ven, ¿qué pasa? No vayas. Lo siento. ¿Por qué? ¿Qué hacemos ahora? Ya veremos. Pero no creo que podamos convencer a más, menos. ¡Riley!